Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Bienvenidos de nuevo hoy en Cortocircuito, escenarios para el arte. Hoy estamos desde el norte del valle, Cartago, fundada un 9 de agosto de 1540, con más de 470 años, una ciudad de patrimonio hermosísimo, donde hay casa de virrey, que nunca vino el virrey. Y vinimos de parte de la Secretaría de Cultura de Pereira, y su alcalde, Carlos Alberto Maya. La Secretaría de Cultura, Luz Estela Gil, y la directora del Teatro Santiago Londoño, donde queda la Sala Carlos Brejos Castro, Alba González Tafur. Le damos una bienvenida a todos los que se conectan a esta hora en Cortocircuito, y para esta ocasión tendremos en la exposición del mes de junio, julio, a un maestro que viene trabajando no simplemente por el arte, sino por la ciudad de Cartago, radicado hace muchísimos años, y viene en contacto con el arte, con el dibujo, con el grabado, con la gestión cultural, con la enseñanza, y apostándole a gestionar espacios para que los jóvenes, los niños, las madres, cabeza de hogar, y todo aquello que le guste el arte, tenga una posibilidad de desarrollar esas actitudes. Estamos hablando del maestro Carlos Tulio Suárez, un grabador que se hizo como profesional en la Universidad Nacional de Colombia, y viene trabajando una serie muy importante sobre algunas cosas muy épicas, pero también muy cómicas, y donde hay personajes que él ya nos va a contar. Los invitamos a que compartamos media horita con el maestro Carlos Tulio Suárez. Por favor, acompáñenme. Bueno, estamos aquí en el taller del maestro, pues está todavía como taller, haciendo sus primeros ensayos. Las pruebas de artista. Las pruebas de artista, y le agradecemos, maestro, que nos haya atendido. Maestro, gracias por abrirnos hoy su taller, gracias por aceptar la invitación de la Sala Carlos Leos Castro. Y, ¿cómo nace ese ímpetu del arte del maestro Carlos Tulio? No, pues desde toda la vida, desde muy niño. Es muy curioso porque yo fui de la generación que pagamos servicio militar como bachilleres. Llamábamos premilitares, es una cosa extrañísima. Y los premilitares, pues tuvimos casi dos años, que íbamos los fines de semana al cuartel, y al final nos acuartelaron un tiempo determinado. Y ese tiempo que estuve casi dos años con el cuartel y la cosa esta, yo hacía los dibujos para la revista, es más, hicimos una revista de premilitares en lo que fue el Batallón Vencedores, donde agruparon a tres colegios de la región, de Armenia, de Cartago, dos colegios grandes. Y, pues, me acuerdo eso mucho porque eso a mí me dio mucha libertad y me sentí a ver que era diferente a los demás, que tenía tanta gente y yo era el único que hacía ese tipo de cosas tan simpáticas. La caricatura, por allí empezó un poco en el colegio la cosa, ¿no? ¿Y eso fue aquí en Cartago o en qué parte? En Cartago, sí señor, en Cartago. Y, pues, lo que pasa es que la educación nuestra, pues, es muy, muy carente de este tipo de necesidad estética, ¿no?, de las artes. Cuando yo estaba en mis deseos de pasar a... Yo empecé ingeniería cuando pasé a la universidad y luego, pues, no quería ingeniería, quería otra cosa, que tuviera más de arte y entonces quise pasar a mi arquitectura. Y eso fue muy simpático porque por un accidente fui a dar a Bogotá y me di cuenta que había una facultad de artes plásticas. Yo no sabía ni siquiera que eso existía. De esa manera era la cosa en mi época, pues, en los 70, fue a 60 y pico, 70. Y dije, no, este es el sitio que yo quiero trabajar y empecé a desarrollar mi idea. Me di cuenta que no sabía pintar, pero que sí sabía dibujar y empecé a buscar ese porqué de la pintura, esa razón diferente entre la relación de figura a fondo y la mancha y la continuidad de eso, a diferencia del dibujo que es tan racional, que dice una cosa, que es una línea, que tiene otro contenido diferente, ¿no? El otro es más la mancha y más hedonista, este es más racional. Con ese amor por el dibujo, entonces, me metí a talleres de grabado en la universidad y ahí encontré unas personas que me inspiraron mucho en mi trabajo y en su forma de ser, como el caso del maestro Humberto Yangrandi, cual yo admiro mucho porque, pues, para mí ha sido como ese ejemplo para seguir, ¿no? junto con los mismos otros maestros, el maestro Rendón, que ya murió, Nirmas Zárate, que también murió, el maestro Luis Paz, toda esta gente que eran de grabado y de serigrafía, allí me sitúe yo, dije, este es mi sitio, aquí me siento confortable. Y el Museo Rayo empezaba en esos momentos de toda esa cosa y esto fue lo que me hizo tomar la decisión en mi trabajo final de la universidad, presentar para mi trabajo final, no pintura, no escultura, sino técnicas de grabado. Y creo que fui los primeros en proponer serigrafía en la universidad y me tocó con Nirmas Zárate, que fue la que avaló mi trabajo y, pues, con eso me gradué, con serigrafía. Maestro, y dentro de esa tendencia suya en el arte, ya sabemos que le gustó el grabado y le gustó, pues, la vaina de la gráfica, entre otras, el Valle del Cauca se ha caracterizado porque ha sido muy gráfica, ¿no? Sí. Eber Estudillo, Oscar Muñoz, el mismo Rayo, y bueno, un sinnúmero de artistas. Maestro, ¿y cuál es la temática que a usted siempre le ha traído en el arte para el grabado? Es una temática social en donde yo viajo como en un universo que está muy cerca a la caricatura y esto fue una discusión un poco en parte con el maestro Carlos Granada, que él me dijo que yo tenía que abandonar la caricatura para poder enfocarme donde yo quería. Pero yo le demostraba a él que la caricatura tenía un gran contenido político y que era lo que planteaba más socialmente desde muy antiguo en la gráfica nacional, de los periódicos, en fin, ese tipo de cosas. Y recordaba de niño que había un caricaturista que se llamaba Chapete, que estaba en el tiempo, creo que era, y era un personaje, era el botero de ese entonces, ¿no? Era un tipo que giraba alrededor de esa cosa gráfica que él hacía. Y era una mancha muy agradable, unas figuras muy redondas. Y pues, ¿qué le digo? De todo ese periodo, es que todo ha sido como una gestación en donde, mire, en estos momentos yo no he podido poder explicar a mi medio, a la parte donde están las casas de cultura y toda la vaina, qué es el grabado. Y yo veo el maestro, yo veo el Museo Rayo muy solo, muy, muy como abandonado. Veo que el Valle del Cauca hace toda una campaña de arte, pero esto es una cosa muy farandulera y muy dedicada como a la danza y otro tipo de cosas que, pues sí, es que arte es una vaina muy amplia, pero las artes gráficas son como la cenicienta, ¿no?, de toda esta cosa. Y es más, en algunos textos dicen que es arte menor, que eso al maestro Rayo le daba risa y me decía que eso no podía ser así. Maestro, de proyectos, ya sabemos poco de su perfil, proyectos que usted nos hable de que haya intervenido en la ciudad, esculturas, murales, en Cartago o en otras que lo hayan invitado o que haya concursado. Pues la más afortunada de todos mis trabajos ha sido la bordadora por todo, por su tamaño y por la lucha, porque ese es un trabajo bien especial porque ha sido inaugurado dos veces. Dentro de ella hay otra, que fue la primera, la que se hizo que era en hierro, pero no la supieron interpretar y dijeron que eso era una facilidad, un facilismo que yo había hecho, perdón, para salirme del paso y había hecho con mucho trabajo y me quemé mucho carambas porque eso era hierro doblado con soplete y calentando. Hice una forma de la, esa misma figura bordando, pero en hierro. Dieron que eso no, y ese parque terminó en un negocio extrañísimo, lo vendieron, cosas pues torcidas de nuestro itinerario. Y yo rescaté esa figura, la llevamos a Casa de Cultura y tiempo después me dijeron ¿Usted es capaz de figurarla? Y dije sí, ¿por qué no? Y la volví a hacer. Sobre ella misma volví a hacer esta otra. Es un cascarón que yo forré, la de hierro que está en su interior. De ese es muy simpático porque es dos veces. Esa ha sido muy afortunada y ha recibido menciones de la gobernación del valle y pues, pues sí, hay gente que la quiere. Bueno, nadie me ha dicho otra cosa especial, todo el mundo le ha gustado ese trabajo. Es un poquito rígida abajo en las piernas, pero eso fue por un problema más técnico que de anatomía, era que no daba espacio. Eso fue un problema. Como en todo. Sí, bueno, exacto. Es lo único que yo personalmente digo que tuve problemas fue allí en las piernas, sobre todo en la parte de la tibia para abajo, en fin, bueno, eso pues de todas maneras no es mucho lo que sea. Maestro, desde que llegué a este taller que me parece fenomenal, los talleres de grabado, todos los talleres de escultura, de grabado, de pintura, siempre se encuentra uno con el trevejo, con el pedazo, con el sobrante. Y me acerco aquí y veo de estas tres, cuatro placas, ¿qué nos puede decir de estas cuatro placas, maestro, en qué están hechas? Me doy cuenta que a ustedes le gustan muy poco los ácidos químicos y trabaja más como los ácidos mucho más sanos, que tengan gases mucho más, menos perjudiciales para el artista y los cuida a uno, ¿no? Sí, hay un movimiento de grabado muy fuerte en este sector de los cuales hay unos amigos muy queridos como Pedro Taguado y Compañía Limitada, por no nombrar todos, pero ese grupo que se hizo muy fuerte, nació parte del Museo Rayo, donde tuvimos, algunos nos juntamos y vimos clases con otras personas, de allí nació esa necesidad de hacer ese tipo de grabado que fuera más ecológico, porque es que el ácido nítrico es muy, muy, muy agresivo y entonces empezamos a buscar otras maneras de cómo morder una lámina que no fuera a ser con ese ácido y nos encontramos con un español que hacía con sal muy sencillo, son dos sales, la sal común y corriente, cloro de sodio y el otro es el sulfato de cobre, se mezclan en partes iguales, 50 gramos, 50 gramos en un litro de agua y hace lo que se llama el mordente de burdeos, así se llama ese mordente, yo lo activo un poquito con ácido acético, limón, le pongo un limón y cuando ha trabajado en cierto momento que empieza a perder oxígeno entonces le ponen un salitre, ese que le ponen a la carne para preparar, pone un poquito de ese salitre y vuelve reactiva, es muy sencillo el sistema y empieza a morder casi desde unos grises son puntitos que empiezan a romper en la lámina de aluminio, muerde el aluminio, primero hago como todos sabemos que se trabaja este tipo de placa, se pone una cera general y se pasa el dibujo, a ese dibujo es que uno va haciendo los grises, las calidades de grises y la ventaja que tiene este es que yo voy poniendo el asfalto, voy cubriendo lo que va quedando y va va saliendo es que conseguir buenos grises es una cosa muy importante y muy juicioso porque también conseguir grises en esta placa que no es casi que para grabados sino que es una lámina de zinc de aluminio bueno maestro tenemos aquí un asistente que se llama manos limpias en un taller ¿no? si ¿cómo es el nombre? Jorge Restrepo Jorge Restrepo ¿le ayuda al maestro? si señor a al tiraje y qué se yo si claro bueno Jorge ¿qué estudia? pues yo estudié diseño industrial pero pues me dediqué al arte ah que bien está con nosotros en el taller ah que bien el maestro ha aprendido pues muchas cosas sobre todo de grabar super bueno para los que no saben el que está en cortocircuito lo que está haciendo el asistente del maestro es como manos limpias es que para que no el maestro no se unte tanto las manos y los dedos para poder manipular el papel él está haciendo la limpieza con los directorios telefónicos eso fue una sabia idea ese papel es un papel muy especial donde lo que hace es robar el exceso de tinta para que quede única y exclusivamente la tinta donde ha mordido el químico natural que ya explicó el maestro y luego lo pasamos a una prensa o un tórculo que ya vamos a contarles en qué consiste el tórculo cuántas libras de presión por centímetro cuadrado tiene y demás bueno estamos a punto de ver de ver la primera primer trabajo del maestro muy pocos artistas dejan hacer estas cosas porque el artista es más de la intimidad el artista es mucho más de su error y de su acierto solo a veces estar mucha bulla en el taller no salen las cosas pero bueno estamos trabajando aquí con el maestro en su taller y bueno nos parece genial que la gente vea el proceso de grabado entre otras maestro leyendo un libro ahora de grabado y es la gráfica los orientales los chinos les gusta más comprar procesos que acabados ellos se enamoran mucho como de esa de la placa y el método y como se echa la tinta y como se coloca la placa o la chapa encima del grabado y a ellos les encanta ese performance del artista para preparar para realizar y para ejecutar y terminar la obra más que la obra terminada en el museo y eso tiene ese encanto si claro claro si hay grabados que las placas quedan tan tan interesantes que a mi me han hecho propuestas véndame la placa véndame que me interesa más que la que el papel impreso y pues todo todo esto parte de lo que hacían los árabes el damasquinado que los árabes para borrar sus armas utilizaban el ácido nítrico y mordían placas de hierro placas de cobre placas de bronce y con eso hacían todo el decorado que tenían las chapas entonces Tomasso Finiguerra el italiano hacía nieles y los nieles eran unas placas como como esta placa en donde muy fácil lo que yo voy a hacer ahora que es quitar la tinta donde está lo plano pedir que vaya y se queda la tinta en los surcos en la parte de abajo esto lo hacían como un souvenir en Italia y se llamaba niel o se llama todavía lo usan ¿niel? niel niel niele se escribe ¿y qué significa niel? como un souvenir una placa de un souvenir entonces era el colisor romano o la columna de Trajano o en fin cualquier cosa de lo que era para ellos Roma y por error dejó la placa puesta en una mesa y pusieron un arrume de papel eso dice el cronista ¿no? y el resultado fue que se hizo el impreso y dijo ah caramba entonces esto sirve para hacer para imprimir y empieza lo que llamo el hueco grabado que es diferente al taco grabado que es la silografía y el linoleo y entonces pues aparece toda esta técnica que que si hay unas cosas muy bellas hechas por italianos y alemanes hasta que la fotografía acabó con esto o la litografía más que la que la misma fotografía cuando aparece ya la litografía como principio impreso esto entra es como hacer un daguerrotipo en vez de hacer una fotografía digital hacemos un daguerrotipo que que estamos en un proyecto de hacer un pequeño concurso de fotografía estenopeica te invito de antemano porque yo sé que me podrías ayudar muchísimo yo hice un taller de fotografía estenopeica si se llama el golpe del ángel maestro el golpe del ángel es para sacar los últimos los brillos los brillos y orientar yo prefiero así que me quede así si hay alguna raya que salga de una línea quede así cruzada podría ser interesante pero voy a hacerlo así voy a dejarlo de esta manera y prefiero echarlo de aquí para acá que no de aquí para allá porque voy a mover toda esa tinta para acá mejor barro acá que es lo más limpio y luego para acá yo creo que ya entonces paso siguiente vamos a ponerlo en la mesa ponemos el papel más o menos a la altura donde está el otro papel y se puede así muy bien muy bien hay unas calvas ahí si aquí hay unas calvas no entiendo por qué puede ser cuestión de la tinta pero bueno este es más o menos el resultado lo que se desarrolla muchas gracias maestro por abriendo la puerta muchas gracias por este momento y de verdad es un honor por primera vez ver verlo trabajar porque de alguna manera yo he sido un amante de su trabajo he sido un seguidor de sus posturas lo hemos tenido como jurado en salones de arte joven y de verdad que no ha visto a un colega trabajar en su taller y de verdad que son muy pocos privilegios que tienen los que hoy están viendo cortocircuito quiero que se despide este maestro de cortocircuito que lo están viendo en este momento y nada lo que usted le quiera decir que hagan lo que les dé la gana que hagan lo que quieren hacer sobre todo si están orientados en la cuestión del arte que no le teman a eso que lo hagan que buscar es ir a las galerías buscar asociarse agruparse porque el arte tiene eso un poquito la gente se vuelve un poquito independiente y entonces quiere hacer sus cosas por aparte el grabado tiene esta condición de que es un poco más colectivo para ser grabados se necesitan varias personas cuando pues va uno mejor yo te ayudo tú me ayudas en fin y aquí está este taller a disposición de la gente del norte del valle y de Cartago perdón y de Pereira hemos dicho Caldas la región lo que podamos abarcar aquí está este taller a la orden los que quieran venir a preguntar sobre la técnica con mucho gusto la idea es tratar de hacer un taller los sábados por las mañanas un taller de gráfica es decir de venir a hacer impresos y de charlar y de comentar ¿tiene costo? 20 mil pesos por clase pues valen los materiales entonces como la dirección invitemos a la carrera quinta 555 bueno entonces hoy nos despedimos del taller del maestro Carlos Túlio Suárez un gran grabador un gran artista y sobre todo un gran ser humano que se le ha entregado al arte que se le ha apostado a la cultura que cree que los hilos del arte y la cultura son los hilos que van a sacar adelante este país y va a sacar adelante cualquier civilización lo estamos invitando a que todos los sábados en las mañanas en la carrera quinta 555 en el taller del maestro Carlos Túlio Suárez vengan a ser grabado y son 20 mil pesitos casi que los materiales y aprender la técnica sobre todo del mordido o el mordiente natural para que se cuiden porque los ácidos ya son del siglo pasado muchas gracias a los que se conectaron en cortocircuito a todos aquellos que estuvieron con nosotros y de nuevo bienvenidos esta es la casa de ustedes gracias por ser fieles a nuestros programas y recuerden que la cultura no se detiene que estén muy bien y los esperamos en otra entrega de cortocircuito pereira ciudad moderna inteligente y para la gente gobierno de la ciudad más infraestructura más seguridad más educación más movilidad más salud y más bienestar para los pereiranos gobierno de la ciudad pereira capital del eje de cortocircuito de cortocircuito de cortocircuito de cortocircuito ¡Gracias!